Estuvimos en el departamento La Paz, Roberto Villarruel y Claudia Medina forjaron su familia en Bobril. Tienen nueve hijos y trabajan en la granja Los Gabrieles, ubicada en Sid Leonard. A diario realizan en familia diversas actividades para vivir. Yo era un chico de la calle, así que le he pasado muy mal, así que no. Con eso les quiero decir muchas cosas. Por ejemplo, no estar preso. No andar pidiendo por ahí, no andar robando por ahí. ¿Estuviste preso? Sí, tuve. ¿Cuánto tiempo estuviste? Sí, tuve en total siete años. Es totalmente diferente, un cambio del cien por cien. No podemos, perdimos toda la juventud atrás de otra cosa. Hoy es distinto. Hoy se duerme tranquilo, se come tranquilo y se vive de lo que uno trabaja. Cosa que no sabía yo cómo era la historia realmente. Gracias a Dios y gracias a la oportunidad que me han dado en conseguir un terrenito donde donde el INTA hizo un gran pie para poder arrancar. Donde he recibido distintas ayudas de distintas instituciones que me han dado una gran oportunidad. Y me alejaron de todo. Me sacaron bien lejos, al campo, donde no hay tanto roce con la gente del pueblo, donde los chicos también desarrollan su tarea, donde piensan totalmente distinto. Roberto, ¿de dónde sos vos? De Huincar, Renacó, Córdoba. De Córdoba. Estamos ahora en Bobril. En Bobril. ¿Cómo llegaste acá, entre los ríos, a Bobril? Una larga historia porque yo siempre le doy gracias a Dios por haber sacado de ese lugar y se va a meter tan lejos de todos los demás. Iba rumbo a Brasil, que no sabía. A dedo no sé si iba a llegar algún día, pero iba rumbo a Brasil. Y bueno, pasé por acá y conocí a unos muchachos y ya me quedé acá. Conocí a Claudia y no teníamos nada, 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 nada. Ella nomás era que compró un colchón y una silla y bueno, después nos prestaron una casita con todo amueblado y empezamos a trabajar. Trabajamos los dos. Ella trabajaba embarazada. ¿Y hoy qué es lo que tenés, Roberto? Hoy ha sido... Hoy es todo distinto. Hoy tengo una pequeña empresa. Para mí es una pequeña empresa. Hacemos y deshacemos nosotros los que tenemos... Por ejemplo, el par lo hacemos nosotros. Criamos cerdo, tenemos colmena, hacemos huertas extensivas, vendemos, hacemos los dulces, hacemos escabeches, todo lo hacemos nosotros. Vos estás diciendo, estás hablando en plural, estás hablando hicimos. ¿Con quién hacen? Con la familia. La señora y los chicos. La señora y los chicos. ¿Cuántos chicos tienen? Nueve. Hoy tenés una casa, tenés también un terreno para poder trabajar la tierra. ¿Cómo pudiste llegar a tener el terreno? El terreno juega a través de decisión, de decisión propia, de salir a buscar un terreno. Bueno, una siesta salimos en busca de un terreno y fuimos a Sirleona, donde abundan los terrenos. Ahí me siguieron una hectárea y media. Con mira de... Como dato me la dieron. Bueno, y ahí empezamos. Empezamos a limpiarlo, una parte lagunosa. A trabajar todos los días. De sol a sol. Hoy, ¿qué es lo que tenés en esa hectárea? Bueno, tengo colmena, tengo cerdo, plantas de frutales, chivo y algunas vaquitas y huertas. La vida cambió, ha cambiado, ha cambiado mucho. Cosa que yo no entendía, de no haberla conocido a la Claudia, capaz que hubiese seguido en la calle. Ahora, prácticamente, venimos a ser felices. En la juventud no he podido ser felices por todo lo que he pasado. Así que ahora, prácticamente, donde ya le digo que esta mañana, a primera hora, estamos tomando el escuete juntos, es empezar un día lindo. Si tuviese una señora que no se levanta ni para barrer el patio, ahí estaríamos, en la vela de frente. No, muy compañero. Yo creo que soy iluminado por Dios. Porque de no haber sido por Dios que me sacó de allá, de todas esas cosas, y me trajo tan lejos, donde no me rozara con nadie, donde me dio la mujer, que esa fue la que me cambió, me siento iluminado, sí, sí. Iluminado, me siento. Y cada día más. Empezamos de cero, no teníamos nada, y trabajando empezamos a lograr. Después, en el 2001, 2002, nos fuimos a Cirliona. Conseguimos el terreno y ahí empezamos a trabajar en familia. Los chicos a la mañana iban a la escuela y a la tarde a la huerta. Y la venta la hacemos, la hacen los chicos casa por casa o en algún negocio que le compran. También se vende al hospital. ¿Cuál es tu trabajo diario, por ejemplo? Y todo el trabajo. La casa nos repartimos con las chicas. Después, a más o a la tarde, los chicos salen a vender el pan. ¿Todos los días? Casi día por medio. A veces todos los días. Y los días de lluvia se hace torta frita y se vende. Se vende torta frita. Torta frita. Casa por casa. Casa por casa. ¿Cómo estás viviendo ahora? ¿Elegirías vivir de otra manera? No, yo diría que no. ¿Por qué? Y no, porque uno acostumbrándose a trabajar en conjunto y todos los días ser compañero, ser amigo. Aparte de padre y madre, somos los amigos de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!